Mi porro Y con huevo en machuca o vieja Mi porro me sabe Habulle por loco Mi porro me sabe Habulle por loco Es mi ganzerlele Y a meng y con coco Es mi ganzerlele Y a meng y con coco Y a ve ¡Aguá, guá, guá! Oye, Lenita Carriazo, con mucho amor para ti, gracias por bailar este porro Me sabe a queso bien amasado, con panes de coco de colomboy, de colomboy También me sabe a viuda y pescao, con calzón rifiado bajo un rancho Mi porro me sabe a fruta, ámbame y patilla o taja de melón También me sabe a yucar y no sasa, moja en asiento de chicharrón Ay, ven, a toto me hueraco, con hielo y limón A toto me hueraco, con hielo y limón Bajo un mismo santo, centra en mi cajón Bajo un mismo santo, ay, ven, centra en mi cajón Oye, ay, mi porro me sabe a voy a po' loco Mi porro me sabe a voy a po' loco Ay, mi porro me sabe a voy a po' loco Ay, mi porro me sabe a voy a po' loco Ay, mi porro me sabe a voy a po' loco Ay, mi porro me sabe a voy a po' loco Mi porro me sabe a voy a po' loco Ay, mi cance, lele y a mingui con coco Ay, mi cance, lele y a mingui con coco Ya, ven, ay Muchas gracias, gracias